Radio Monterrey, Calistán del Radio. Ahora, en contacto once noventa, iniciamos contacto deportivo, en contacto once noventa, bienvenidos. Y al ritmo de las últimos acordes de lo que fueron los Juegos Olímpicos, hablando de todas las ciudades, países, todo lo que estuvieron inscribidos en los Juegos Olímpicos del periodo de veinticuatro, que se cerró de manera impresionante, ahorita lo vamos a platicar, una ceremonia hermosa, y por supuesto, también ya el inicio de lo que será Los Ángeles en el próximas Olimpiadas del dos mil veintiocho, con eso comenzamos contacto deportivo, de este día ya, domingo, ¿Cuál domingo? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te jugué? ¿Qué pasó? Bueno, ahí está. Eh, no es grabado el programa. No, es que mira, mira, mira. A ver, estamos en doce de agosto del dos mil veinticuatro, cinco con seis de la tarde. Con excelente, mi día. Sí. Álale, Pepón, adelante, mucho día me voy. Buenas tardes, ¿Cómo están? Ya, ya tenía ganas de estar aquí, fue toda una odisea llegar aquí a la cabina entre carro ponchado, traficar, la, 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 la. Sí, ahorita estábamos ponchados allá en Escobedo, y tráfico de los mil demonios del Naredo, pero aquí estamos contentos, ya después de unas, unos días que nos pasamos por ahí, ya tenía ganas y, y de estar aquí platicando con todo. Fíjate, Ramiro, antes de saludar a Pepón, la semana pasada estabas hablando del, del arribo del Tano Ortiz al aeropuerto. Sí. Y te veníamos escuchando por la carretera cincuenta y siete a través de triple W punto contacto un cnoventa punto com punto MX y entre la señal que se cortaba por te escuché decir llegó cansado, ojeroso, triste, con más canas, yo pensé que estabas hablando de mí. No, yo también. Porque así regreé, así regresé de la, de las vacaciones, triste, cansado. Ah, triste no puedes decir triste. Eh, ojeroso y con más cana. Pero no, estabas hablando del Tano Ortiz, que lo cepillaron del club de fútbol Monterrey. Pepón, buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes. Sí, hay mucho tema que hablar, esta salida del Tano, que la verdad se tardaron mucho, se tardó mucho porque nunca, pues nunca dio un resultado, un estilo de juego, el no había identidad en el equipo, incluso ya se especulaba que había problemas incluso de vestidor, y ya cuando se salió todo de control, fue cuando ya empezó a dar declaraciones incoherentes en relación el juego con lo que decía. Obviamente ya pasó hace una semana y creo que el Monterrey ya tiene técnico, pero ¿a poco la Leeds Cup lo corrió? Sí, sí, pero fue, fue, mira, hay un vaso que se va llenando y fue la gota que derramó el vaso de agua. Para mí lo tenían ya preparado, para mí el Tano Ortiz le estorbaba a la directiva de rayados. Nah, nah, pues ¿cómo le va a estorbar? Bueno. Los que trajeron, ya no supieron más, yo, yo creo más, ya no supieron cómo defenderlo. Pero ¿cómo, Pepón? O sea, en este caso, entonces no inicias el torneo con el Tano. No, no. Entonces, ¿para qué te tardas cuatro por nada? No, oye, oye, espérate, digo, a excepción de la goleada. Oye, va de líder. A un punto de líder. Sí, pero te digo, a excepción de la goleada, todo iba bien, pero te eliminan en un, en un grupo de tres, donde pasan dos. Pero si recuerdas, antes de, de, de dejar de venir, y dijimos, aquí lo dijimos, entre más rápido quedes eliminado de la chimichanga, mejor, y fue lo que le pasó al Monterrey, y ahora resulta que lo, lo corre. Por eso, pero, ¿y quién, y quién dijo eso? ¿Quién dijo que era lo mejor? Lo corrieron los de arriba, porque ese es el proyecto del Tano. Claro, por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Exacto. No, no, lo corrieron porque, pues, lo sacaron, esa fue la gota que remue el vaso de agua. Porque en este caso, en resultados, te tiene cerquita del líder. A una victoria, es más, ni a una victoria está un punto. Por eso, o sea, no fue, la liga no fue. Ah, pero tú crees que por la, por la Leagues Cup. La Leagues Cup fue la gota que remue el vaso de agua. Oye, a ver, pierdes dos, cero, con un equipo de la MLS. Bueno. Que lleva dos temporadas en la MLS, pierdes. Y otro fue un empate. Contra Pumas. No, fue un empate. Bueno. En penales, ¿cómo pierdes? Las formas. Ay, pero. Ah, ¿verdad? ¿Qué te recuerda decir las formas? Bucetín. Cuando corrieron a Bucetich. Pero las formas del Tano fue atacando, ¿no? Porque se atacó con, bueno, no, con Austin no atacó. Pero con Pumas se atacó. Mira, a ver, Brandon. Para ti, ¿qué es atacar? Pues tener llegadas de peligro. No, no, no tenía el balón, porque eso es lo que él dice. Yo tenía el balón. Y si llegó contra Pumas, llegó mucho. Pero, entonces, las formas que me ya, a ver, ya perdieron defendiendo con Bucetich. Y ya perdieron. Atacando. Entonces. Pues es que, bueno, una cosa es saberlas meter y otra cosa es no saberlas meter. Te voy a poner un ejemplo. Con el equipo de enfrente. Oye, tiras tres veces, metes dos. ¿Qué porcentaje tienes de efectividad? Y el otro tira veinte veces y no mete ni una. Pero fue contra el Austin. Pero entonces ya no pasa por el, por el técnico ahí. Pepón. Maletas de los jugadores. A ver, pero el técnico es técnico que arma el juego o también los enseña. O no los enseña. Yo creo que el técnico es el que también los enseña. Ok. Yo les voy a decir algo. A ver. Ya tenían todo preparado con los porristas de micrófono, Diego Armando, y el otro señor Felipe Galindo, creo, no, Felipe, algo así. Felipe Galindo. Galindo, que son los que siempre apoyan a Rayados. Sabemos que ellos son Rayados de corazón. Yo los conozco. Y ese día le empezaron a tupir al Tano de manera curiosa. Bien sabroso. Muy curiosa, Pepón. Y yo siempre pienso mal. Pero tú siempre eres mal. Exactamente. Yo siempre pienso mal porque como periodistas nos dijeron alguna vez en la clase de periodismo. Ajá. Ustedes piensen mal siempre. Lo que pasa es que antes. Antes las preguntas eran respecto al partido. Oye, ¿qué te pareció? Ahora le estaban preguntando el sistema. Y del pasado también, de cuando perdieron contra Tigres. Ay, no escuché la pregunta esa. Es que estuve en directo. A ver, ¿cuándo? Se le fueron a la yugula. A ver, ¿cuándo perdieron contra Tigres? Ah, del 3-0. Ah, del 3-0, ok. Donde estaba Canales y Tecatito llorando en la banca. Ah, sí, bueno. Bueno, siempre han llegado. No, pero es que ahora te preguntan sobre la estrategia. Y entonces yo creo que ahí estás pisando callos, por así decirlo, que no te corresponden. Y y tampoco es el técnico te tiene que contestar sobre el sistema, porque antes, oye, Ramiro, ¿en qué falló el equipo? Bueno, pues el equipo rival presionó arriba, ¿no? O no, que no. Bueno, pero ya meterte con él. ¿Por qué un 4-2-1? O por. Y luego en el aeropuerto le preparan todo. Oye, no. Para que fuera un ataque de así. ¿Ves cuenta que eran los leones? Y venía una, un ciervo así, herido. Sí, eso que sale en el Discovery Channel. Dejaron pasar a todos los de, todos los jugadores. Es cuando tu propia gente te traiciona. Y luego la señora, ¿cómo? La señora. Sí. Ah, sí. Flores. Ah, Lozano, Lozano. Flores era la otra. Lozano, con el cartel, y se pone atrás como Edecán de. Pregunta. No, Edecán, no, como. Todos sabemos que esa señora tiene un negocio. ¿Cómo se llama? No, es que la estoy regando. Ya no dice Edecán, se dice. Sí, como lo de las boxeadores. Promociona, las que promociona. Promotora. Promotora, ándale, promotora. Pregunta, todos sabemos que esa señora tiene un negocio de mascotas. Sí. A ella le agradaría, Ramiro, que tú fueras afuera, que tú fueras ahí a su negocio y pusieras. ¿Cuáles de timo o qué? Eh, prohibido la venta de mascotas. Es el de timo. No, sí, no a la venta de especies. Porque, oye, una cosa es que te, que te, que demuestras tu enojo, pero. No, aquí no hay derecho. O sea, las palabras que utilizó perdedor, y luego todavía atrás, yo creo que la pusieron. Yo también te digo. Claro, claro. Estuvo preparado, Pepón. No, no, eso, eso sí estoy de acuerdo. Para mí las dos cosas. No, no, ahí sí, traicio, pero yo te estoy hablando, antes de la League Cup, no tenían pensado eso. Bueno, bueno, bueno. Ahora, no niego, no niego que tuvieron en mente que si se lo eliminaban de la League Cup, que se pensó desde el juego de, después del juego del, del Austin, que no pensaban que iban a perder. Y ojo. Y ahí dijeron, si, si lo eliminan. Sí, sí, sí. Aprovechamos la oportunidad. Exactamente. Como pretexto, Pepón. Exacto. Ahí sí te la creo. O sea, tal vez. Ahí sí. Ahí tal vez antes del, del torneo no lo pensaban. Pero tal vez ya durante el, durante el torneo. Perdieron contra Austin, dice, mira, con el empate, fíjate, con el empate que todavía le daba opción a Rayados de pasar, porque con el empate estás de acuerdo que matemáticamente pasaba Pumas. Pero todavía le dieron la chance a los penales. Ándele. Sí. Y, y falla tres. Yo no. La última vez que vi que fallaran tres penales, me acordé de la América. Pero ahí no es culpa del técnico Pepón, perdóname. Ya sé, ya sé. O sea, el patas frías del, del Brandon. Ahora, se supone que el primer penal siempre tiene que ser. Esos penales también, dices tú, los hicieron a, o sea, ¿a quién es el primer penal, Alan? Segundo. El, 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 el brinquiscos, kriptonita, básquet. La onda es que el Monterrey no tiene ahorita un jugador líder. No hay líder. Yo te iba a decir canales, pero ya no estaba en el. No, no, no. No, sí, sí estaba canales. No, no, estaba lesionado. Sí, cierto, estaba lesionado. Oye, dicen que el primer, la primera opción del técnico. Patas es que, ¿cómo le dice a un técnico Pepón? Oye, acabamos de correr a nuestro antecesor, este, porque perdió una Leeds Cup que está hecha hacia el charolazo, pero nos tiene un punto de líder. ¿Qué confianza te damos? Exactamente. No, yo no me meto en ese esquí. Ahora, ojo, el técnico que llegue, creo que los partidos del Monterrey es Tijuana, es Toluca, y luego ya viene Santos, Mazatlán y Juárez. La directiva de Rayados, la directiva de Rayados, está quedando mal parada y todo eso y por qué. Haces, corres a Bucetich por formas y esto y lo otro. Ahora, cuando el Tano ya se empezó, o ya no se justificaba, se justificaba con cosas incoherentes, pues también el Tato tuvo que haber hecho lo mismo. A ver, yo me equivoqué, contraté al Tano, y ahora voy por esto. ¿Por qué? Porque también él se equivoca. Él se equivoca con el técnico. ¿Cómo contratas un técnico que no ha ganado nada? ¿Cómo contratas un técnico que no ha pasado las semifinales? Y luego te vuelve a pasar lo mismo, estando en el equipo que lo contrataste. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Lo eliminaron en la Conca Champions, en su casa, con su gente, lo eliminó este, el San Luis, lo eliminó el Cruz Azul, el que no le gana a nadie en el Salado. Oye, mira, dicen por aquí mi querido Pepón, nada que ver, pero dice Maricel Huesca, saludos a mi tía Chiwis, que vende pozole en Zahualcóyotl, y los estamos viendo arriba en el Atlante. Qué rico, qué rico. A mí no me gusta el pozole. A mí me encanta. A mí me gusta el de pollo. Arriba. Y no, pero dice, ah, bueno, aquí ya ponen arriba tigres y arriba el Atlante. Está bien, pues es que el Atlante. Oye, sacó un uniforme. Atlante me trae buenos recuerdos. El equipo del pueblo. Sí, sacó un uniforme nuevo, muy parece, se parece, así de lejos se parece a las chivas. Un poquito el rojo le cambiaron, Pepón, es como el levante de allá de España, pero saludos a la tía Chiwis, que está haciendo pozole. El Atlante no es azulgrana. Lo cambiaron. Lo cambiaron. Lo cambiaron, lo cambiaron. Hasta el patrocinador de enfrente ya dice como hasta la temperatura afuera, que se siente muy acá, así. Es caluroso. Dice, arriba los tigres, soy su fan. Ah, ya entendí, ya entendí. El incomparable 3107. Pero así es, Pepón, yo no entendí por qué corrieron al Tano, porque es una apuesta del Tato. Se equivocó, pero no lo ha dicho al Tato. Se equivocó y no lo ha dicho al Tato. No, pues es que es su apuesta. No, por eso, pero si tú te dices, digo, si tú dices, oye, yo me equivoqué, corrí al técnico cuando hizo 40 puntos, y ahora este que no oye, o sea, no sé a cuántos ha llegado el Tano, este, y lo vuelves a correr porque por las formas y las cosas no te gustan. Y hay otra, eh, hay otra de más mal pensado. Ahora sí, ya es como que ya con una mente maquiavélica. A ver. Que la bronca esa del amaño de partidos, que nunca se comprobó, y que Tigre nada más dijo, eh, pérdida de confianza con Siboldi y su cuerpo técnico, que haya sido real. Y que la única manera de limpiar a los dos equipos regios. Fue corriendo a los técnicos. Ambos técnicos. Oye, pero. Ambas directivas. Estamos a agosto, en junio teníamos a Tato y a Siboldi de técnicos. Pues te estoy diciendo. Muy extraño, o sea, que los dos, con buenos números. Con buenos números. Uno siendo campeón. Semifinalista, ahí está. Y campeón de la otra y de la otra, y el otro, tan ortiz con buenos números al momento. Sí, en qué momento, porque antes te corrias a los técnicos porque no daban resultados. Y ahora, con resultados ahí, los están corriendo. O sea, yo no sé qué quieran hacer, o sea, ¿quién va a meter, quién va a venir a meterse aquí como técnico sabiendo este tipo de antecedentes? Y ahora ya viene el borrego torrado. Ya ven muy, muy mexicanizado, ¿no? Ya el muy chilangote ya la directiva de Tigre, por así decir, chilango, porque chilango no son los que viven en el def. Que mientras siga ganando Tigres y sigan vivos en los torneos. Ay, perdón, me quise. ¡Eh! Vale, no. Mira cuál puse. Bueno, pues. El himno del equipo más grande. ¿Quién se le ocurre aquí cambiarle el color? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mira, tengo amarillo con azul para Tigres, blanco con azul para rayados, y de la América lo tengo ahí abajo. Fíjate, dicen, me puse el nombre de incomparables treinta y uno cero siete porque soy de los Tigres. Eso, mi querido. Excelente. Incomparables. Los Tigres que mañana juegan, Pepón. Mañana juegan. A las seis de la tarde. Contra el Nueva York. Nueva York. Ese no, ya hay historia. New York. Ya hay historia. Hay historia. Jugaron en esa burbuja, ¿verdad? Y antes de la pandemia, no sé si fue. Que fue el que no se jugó. El que no se jugó. El que no se jugó. Me deben todavía ochenta y cinco pesos. ¿Cuánto andaba el general? Que ya nomás fue un partido. ¿Cuánto andaba el general? Yo, no, estaba en ciento veinte. Ah. Porque yo. ¿Cuánto estaba el palco, Ramiro? Desvístale. No, no, pues. Sí, ¿cuánto estaba el VIP? Ya se me borró el. Yo iba a comprar los boletos, Ramiro. Sí. Ya ves que se jugó Tigres Juárez el sábado, ya sin gente. Uno de Pumas después. Domingo, no, no, el de Juárez fue el último. Fue Tigres Nueva York allá y los Tigres Juárez aquí ya sin gente. Y el lunes yo iba a ir a comprar los boletos. Y el lunes es cuando dicen, se cierra todo. Y a los que compraron, ahí se quedó volando. No nos dieron nada. Nada, nada, ni nada. Nada. No, pues, voy a meter una demanda. No, la pierdo, va. Sí. Si le peleó a Tigres, va, si se lo fregaron. Te van a decir, ve a la tienda y agarra algo del valor, pero no hay nada que cueste. Que cueste. Que cueste. Un llavero. 120 pesos. Fíjate, hace cinco años ya, Ramiro, de eso, ya cinco años, ya pasó. Bueno, aquí estamos vivos. No, no, cinco años, no, que fue en el 22 o 21. En el hombre, en el 20. En el 20. O en marzo del 20. Sí, sí, sí. Bueno, cuatro años. Cuatro años, fíjate. Gracias a Dios, aquí estamos, pero ya trae, hay historia entre Tigres y Nueva York. Mañana es el juego, es un juego, a un juego. A un juego. El que gane sigue y el que no. Que no entiendo otra vez cómo si Tigres fue primer lugar, porque lo llevan hasta allá. Pues es parte de. Y que el otro esté de. Pues mínimo avienta a tener una cancha neutral. O sea, ok, supongamos que Tigres es local en Houston y el otro es local en Nueva York, pues que jueguen, no sé, en Atlanta. Pero pasaría lo que le sucedió a Tigres en el segundo partido. No, nadie. Nadie, muy poquita gente. No, güey, y en Nueva York, pues sí, yo creo que ahí hay más. Se te ha sí. Pues sí, pues ya han perdido los regos van. Lo que pasa es que contra el Miami ya había los chartes y mucha gente compró los boletos antes de saber que Messi no iba a jugar y ya contra Houston se vio la realidad. Hay bien poquita gente. Se me hizo raro que fuera. Pero en Houston sí hay mucho. Se me hizo raro que fuera muy poquita gente ese partido contra el Puebla. Es más, mira, en San Antonio, si hubiera jugado en San Antonio, ahí también se viene mucha gente. Lo que pasa es que Austin es una ciudad de estudiantes. Es una ciudad de estudiantes. Ahí lo fuerte son son huercos, huercos de universidad. Ahí es su fuerte. Y ahí ya no siguen a los equipos de aquí. Ellos siguen al Barcelona, al Real Madrid. Ojalá y ganen los Tigres para que sigan adelante en la Liga. Esto es octavos de final. Hoy hay un partido que es el Seattle Saunders, que ya alguna vez eliminó a Tigres contra Pumas. Esto es a las 8.30. Hora de aquí. Hora de aquí. Y para mañana hay un maratón de partidos empezando a las 5.30. Unos a las 5.30, el otro es a las 6 y otros a las 8.30. Son dos a las 5.30, Pepón. Cincinnati o Cincinnati contra Filadelfia. ¿Cómo Cincinnati? Cincinnati. Ok. De ahí viene Brandon. Contra Filadelfia Union a las 5.30. A la misma hora Columbus contra Inter de Miami. Buen partido. Buen partido. Todavía Messi no se alivia. A la misma hora que el de Tigres va a ser. No, eso a las 5.30, los dos. Luego a las 6 de la tarde, Tigres contra New York City o Fútbol Club. Y en ese momento Cruz Azul contra Mazatlán también a las 6 de la tarde. Está bien, fíjate, se acomodó bien porque Roger como no tiene partido mañana. Sí, no, Roger es. Ah, hablando de Roger, pues el Monterrey adelantó el partido contra el Puebla. Es este viernes a las 7. Pero fíjate, yo me hubiera aguantado a tener técnico de perdido para ya empezar ahí más o menos a moverle. Sí. Va a estar Nico Sánchez y Hugo Norberto Castillo. Sí, sí, pero pues al final de cuentas. Bueno, me imagino que a lo mejor va a haber unas ciertas indicaciones que va a dar el el no técnico. Pues a lo mejor. A lo que saben. De perdido ahí más o menos cómo cómo se muevan. Y para terminar el calendario de la Chivichén, Jacob. Ok. Toluca contra Colorado. Ah, si le llegan a artigres, voy a la macro. A las 8 de la noche. Y LAFC contra San José a la misma hora. Y ya al final el mejor equipo, ahora sí, vamos a ponerle aquí. En la América. El mejor equipo de México. Sí, pues en la América. En la América, sin duda alguna. Contra San Luis City. Sí, San Luis City, el de allá. La tía de Fren. La tía de Fren, sí, ya me contó la historia. Esa. Es una anécdota de ese. Ese gritito del de a ganar es la trae. La tía de Fren. Pero bueno, pues bueno, es lo que tenemos mi querido Pepón y Tigres, pues yo creo que va a ganar mañana. Ah, espérate. No, no, no. Acuérdate que si te confías, te mando a tu casa. No, no, no. Cuidado, Alan. Sí, tienen razón, ¿no? Te podemos mandar ahí. Oye, ¿cómo cómo han visto el regreso de Nahuel? Esta tajada que le hace a Pachuca abajo. El mejor portero de México, sin duda alguna. Oye, Almada, Almada lo dijo, ¿verdad? Sí. El mejor portero de México es Nahuel y. Pues bueno, ese, ese jugador de Rondón muy difícil porque es el primer poste y es con el pie. Y es con el pie. Y abajo. Pero ya con tanto vapuleo, con tanta patada que le dieron a Nahuel hablando de la gente, los puristas del fútbol. Pero. Es más, está como Adrián Marcelo, ¿eh? Todos le tirándole a Nahuel, todos a Adrián Marcelo. Pero. Por ser sincero. Es alimento, es alimento para la que es así. Pues ya lo, para mí ya lo, lo afectaron. ¿Por qué lo afectaron? ¿En qué? ¿En no parar? O en parar. Ahí va, ahí va Pepón. Para bien o para nada. No en lo deportivo. Pero ya no tiene esa magia. No, ya. Mira, ya no tiene esa sonrisa. Es muy sencillo. En el total que le metieron, se quedó paradito. ¿Por qué? Ya tiene miedo Nahuel. Regresó, haz de cuenta, después de una. Tiene miedo que en que lo que haga, que haga algo y lo castiguen. Sí. Ah, ok. Ya vimos cómo se quedó parado. Y se dejó caer. Porque le quitaron ese brillo. No, porque. Lo lograron señores. No, yo creo que lo pensó que lo iban a tirar en medio. No, lo lograron. Oye, esa jugada que le saca, es que hace mucho que no hablo de fútbol, pero la que le saca el de, el de Miami a mano izquierda en paradón, pero. Bueno, para verlo en la liga todavía falta Nahuel, todavía falta. Pero deportivamente muy bien. No, está entero todavía. Pues es lo que importa, tú. No pasa lo que sale por él. No, esa, esa magia. Bueno. Esas ganas de ir a verlo. Haciendo, este. ¿Payasada? Espectáculo. Claro. Yo creo que se saque serpentinas de la boca. Yo quiero todo eso porque es lo que. Que le haga de mimo. Claro que sí, Pepón, porque es lo que nos hace ir al estadio. Que tira el rayo láser. Yo quería, yo quiero. Oye, ¿cuántas van? ¿Cuántas van el rayo láser? No, porque ahí está peligroso. Jonathan Orozco. Que trate de embarrar un vato en el poste. Ah, ese no. Sí. Miguel Calero. Cuando quiso despejar que le pegó al del santo. El loco Abreu. Yo era del Pumas. Así que lo agarró y se dije. Oye, Mohamed. Te voy a detener. Espérense, les estoy diciendo algo y ya me ignoraron como a brillito. Pero bueno. Oye, que Ramiro se está haciendo, este, ¿cómo se dicen? Influencer. ¿Por qué? Pues ya me metí a tu TikTok en la mañana a verte porque pues pones lo de la, esa onda de los famosos y cinco mil reproducciones y chorro de likes lo que tú estás generando en TikTok por esta onda. Oye, te voy a decir una cosa y perdón que haga este paréntesis, Pepón. Ayer me senté a ver esa onda de la casa de los famosos. Se puso interesante. Una, porque cenamos a unas hamburguesas y no te puedes ir a acostar luego luego. Como, como estaban nominados todos. Sí, me pasó a mí. La dinámica que siguieron para ir eliminando, pues se puso interesante. Sí. Luego la sinceridad y desde ahí empezó. Yo le dije a mi hija, ponle en la casa de los famosos, este, para ver qué onda. Le digo, no nos podemos ir a acostar, acabamos de cenar hamburguesa con papas. Oye, estaban todos nominados, ¿verdad? Todos y empezaban a sacar uno por uno y que la Brigitte y esta Galamontes, que fue la primera. Pero si viste las confesiones, ¿por qué quiero que te vayas? Él conoce, el careo. La sinceridad, la sinceridad. Mira. Sincerarse. Le tupieron a Adrián Marcelo, pero creo que yo prefiero que me digan las cosas directas a andarte ahí con rodeos, pero al último sí le dijo hasta me das lástimas ya. Sí, sí, sí. Hijo eso. Pues es que es una estrategia, mira. Ahora Andrés le agarró a esta. Así como es estrategia. Ah, viste, viste. Bueno, a ver, Pepón, dale. No, no, no. Termina, Pepón. Así como es estrategia, lo que hace la, esta chava, ¿cómo se llama? La. Galamonte, Brigitte. Galamonte, sí. Gala, Gala y Arat, que por su problema de no sé qué. Sí, sí. El otro también. Sí, porque dice, es que ustedes se aprovechan de eso y quieren ganarse el público. Pues sí, pero tú también te estás aprovechando de que eres psicólogo y te estás agarrando al público. Exactamente. Es, es, son estrategias, es un juego. Ahora, el que se lo tome personal, pues ya, eso ya es cosa de cada quien. Es que se metieron a un show, que es para generar precisamente polémica. Exactamente. Y luego te escudas por. Imagínate en abuela en ese programa. No, es. Y luego Andrés Legarreta. ¿Por qué no? Quiso defender ahora. No. Arat de la torre de la gala. Cuando terminó regándola. Diciéndole que Arat de la torre se está conteniendo para partirle los cinco. Sí, sí. O sea, racídico. Fíjate, y es que es un programa, Ramiro, que si tú no apagas la televisión, te quedas. Sí. Yo, allá eran como las once de la noche el día de ayer. Y me le dije, mi niña, ¿sabes qué? Ya apaga la tele, ya no vamos a ir a acostar, ya reposamos la comida, vámonos. Me gustó, o sea, me dice mi esposa, ya, ya no había, voy a salir. Es que ya, ya, ya cuando yo, yo, yo los primeros programas, pues, nada más conocí a Arat, a Marcelo. A Mayito. A la Musié, a Mayito, y para Legontar. Sí, yo a los demás no no. Es más, no sé. Ah, y Gala, y Gala. No sé yo, por ejemplo, yo ya no la conocí. No, yo la conocí por la serie El Señor de los Angel Pati. Y en la niñera, pero de, en la niñera, pero de Tebas Teca hicieron una, como un remake, o. Sí, sí, sí. Bueno, y en este caso es, era una de la pequeñita, era Gala Montes también. Oye, y lo que generan redes sociales, esa, esa onda está. Cuando salió el careo de Adrián Marcelo y Arat, te metías al Twitter, en el ex, y la tendencia era todo lo que arriba, o sea, se están generando. No, pero está pobre Adrián Marcelo, ya sí, medio país está en contra de él. Sí, sí. Pero el otro medio está a su favor, entonces. Sí, pero se respeta mucho porque. Pero Ramiro se está haciendo viral en TikTok, ¿eh? Que no soy yo, es la casa, la misma casa. No, pero a mí, porque, no, pero es que tú vas narrando lo que va sucediendo y mira ahora lo que estás, y luego la voz, la voz del locutor que tiene. Pero, pues aquí tengo un chorro de, de hates, o sea, hay gente que me está tupiendo por apoyar a Adrián. Mira. Yo les voy a decir algo. Hablando de hate, Ramiro, en todos lados, fíjate que a mí la semana pasada me sucedió algo en Instagram que yo ni cuenta con ese vato. Sí. Eh, que ni lo voy a mencionar porque, pero. ¿Qué te hicieron? Hasta, o sea, yo ni encuentro, yo estaba ya de vacaciones y de repente me llegaron WhatsApp y estaban hablando mal de mí allá por el Instagram. A lo que voy es que hate siempre va a haber. Era Juan Bailón. Era Juan Bailón. Liricopito. Tiquerón. Bueno, ¿quién era? El sonso ese de las camisas de tigres que anda ahí. Ah, el dañudo. Ay, ay, ay. Pero a lo que voy es que sin, sin que tú lo generes, el hate siempre va a estar. Sí, sí, sí. Y a lo mejor tú estás subiendo todo lo que subes a TikTok en buena onda para narrar lo que estás viendo, pero va a haber gente que no le guste entonces. Oye, para esa gente, para irnos al corte, si quieres, termina con eso. ¿Qué le dices a esa persona que te estaba tupiendo? Que le vaya bien, ¿no? No. Que se le vaya mal. No, no, déjalo. No, no, no. Déjalo. Oye, no, hay un comentario aquí como estilo portugués, pero no, no lo voy a leer. No, no pasa nada. No es al salir una frase así. No, no mandes con el burro. Estefanía están hola. No, manda corte. No, no, ándale, ándale. Léelo, léelo. Saludos a Eric y luego la pedido es Galindo. Está bien. Si lo juntas, ¿qué dice? Eric. Eric Galindo. Eric. Ah, ya, perdón, vamos mejor. Vamos a pausa y con esto vamos a pausa y no nos quedamos en el corte. Ahí va. Nunca fuiste a primaria. Ahí va. Ya. ¿Qué es eso? Adrián Márquez. Ya volvemos con más del mundo del deporte en contacto once noventa. Te quedas. Mantente bien informado. Dinora Ríos y Alejandro González te esperan de lunes a viernes a partir de la una de la tarde para llevarte lo más relevante que acontece en el mundo a través de Enfoque Monterrey. El Porvenir Radio en el noventa punto uno. Información con valor. ¿Qué hacemos para que esto no suceda? Pues mejor lo hacemos una cesárea. Así se recupera más pronto. Si no querías sufrir, ¿para qué abres las piernas? Mejor de una vez la operamos para que ya no tenga más hijos. La violencia obstétrica atenta contra tu derecho a la salud, familia y al libre desarrollo de la personalidad. Si una autoridad vulnera tu dignidad, acércate a la CNDH. Llama sin costo al 800-715-2000. La prevención es cultura de paz. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¿Recuerdas cuando todos parecían solo medios limones? Hasta que encontraste a tu media naranja. Tú, mi complemento, mi media naranja. Yo te quiero sin costar. Revive tus recuerdos en contacto 1190. En la Cámara de Diputados aprobamos reformas para prevenir actos de violencia sexual contra niños, niños y adolescentes en centros educativos. En protección a nuestra población infantil y juvenil, las y los diputados establecimos destitución inmediata y sanción con prisión para quienes cometan este tipo de delitos dentro de instalaciones escolares. Con agravamiento de la pena, sí se trata de aquellos encargados a su cuidado. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. ¿Te acuerdas cuando en algún momento bailaste frente al espejo con un micrófono soñando con ser tu artista favorito? Me he enamorado con paz. Y te lo puedo encontrar. Revive tus recuerdos en contacto 1190. El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal. Si presentas fiebre y síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómito, molestia muscular o articular, dolor detrás de los ojos, sarcohidido y malestar general, acude a tu unidad médica. Puede ser dengue. No te automediques. Aunque hayas tenido dengue en el pasado, es posible volver a contagiarse. Mantente alerta. Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. Secretaría de Salud. Gobierno de México. ¿Recuerdas cuando estar a la moda era toda una aventura? Autos, moda, ropa, rol. Nuestra civilización. Revive tus recuerdos en contacto 1190. Continuamos con más en contacto deportivo 1190. Y estamos de regreso, muchachos. Tenemos una llamada, pero di algo, Alan, que tienes pendiente. Echa primero la llamada. Adelante. Vámonos con la llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Rodrigo Lala. Lala, Lala, Max. Hola, ¿cómo estás? Hola, Max. ¿Cómo te va? Muy bien, Lala. Gracias a Dios. Fíjate que en Brasil, 1956. Ese es Alan, ¿eh? Ese es Max. Así que bueno, sí. Estoy yendo a Pío Maldonado. Nah. Nah, hombre. Bueno, este, voy a hablar de fútbol. Sí, fútbol. Fútbol. Sí, de fútbol. Tu pronóstico, Max. Tu pronóstico. Tigres contra New York. Así es. Tu pronóstico. La Liscoup. Este, voy a ver mañana. Voy a verlo mañana. Este, por Apple TV. ¿Quién gana? Tigres, ¿cuántos? Este, cuatro a cero. Excelente, mi hermano. Oh, qué bien. Estos Tigres queremos. Positivo. Positivo. Así es, sí. Este, mañana a las siete de la noche ya en tiempo de centro, tiempo de centro de México y de aquí de México y de aquí de Monterrey. No, va, aquí va a ser a las seis. Aquí va a ser a las seis. A las seis de aquí. ¿Cuándo? A las seis de aquí. Para que pida salida temprano, Max, porque el tráfico no te va a dejar llegar. Ah, qué padre. Mañana voy al estadio universitario. No, hombre. Abre, Max. Va a ser allá en Estados Unidos. ¿Ahorita? No, Max. Mira. ¿Cuándo? Vamos a repasar. Mañana juega Tigres contra el New York. Mañana, mañana, a las seis de la tarde. A las seis de la tarde, pero es en Estados Unidos. Estados Unidos. Vamos a verlo por televisión. Voy a verlo mañana aquí en la tele, en la casa. Sí, sí, sí. Exacto. Por Apti TV. Es correcto. Ah, sí, sí. Voy a apoyar a Tigres mañana. Eso, Max. 4-0, ya dijiste. Gracias, Max. ¿Algo más? Voy a apoyar a Tigres mañana. Sí, mañana. Mañana te caemos. Voy a apoyar a Tigres. Allá en Huilala. 4-0 al equipo de otra parte de Estados Unidos. De donde es la estatua de la libertad. Ah, sí, sí, en Nueva York. Y donde va a ser también en... Ahí, una plaga de ratas. Los próximos Juegos Olímpicos. Ah, sí, que ya le pasaron las tarjetas. Tom Cruise se fue desde Francia en una moto. Y luego al aeropuerto. Bueno, a mí, Max, gusto en saludarte y un abrazote hasta allá, hasta Huilala. Gracias, Max. Así que, gracias. Eh, antes, espérame. Dale, dale. Eso, ¿vieron la ceremonia de... Eso es el payaso de la película. También. También. Y que dice... Viene una precuela. Jorge, ¿quieres un globo? Bueno, no. Viene la precuela, eh. Bienvenidos a Derrick. ¿Qué precuela es cuando...? Antes de. Antes de. Antes de. Ahí va. Se cierran los Juegos Olímpicos. Gran ceremonia. A mí sí se hubiera aburrido la música francesa, la verdad. Muy, de mucha parcimonia. Viene el cambio donde le pasan la estafeta a Tom Cruise desde el techo del estadio. Del techo blanco, creo. Que blanco, ahorita vamos a hablar de... Está blanco. Y se avienta en el techo retráctil. Y luego se avienta... ¡Qué ala! No, dale, dale. Está excelente. Bueno. Y hay otro partido, eh. En esa camisa. Sí. El fan del Salvador. Se avienta a Tom Cruise en un... Pues sí, con un cable. Un cable ahí. Y como tipo misión imposible. Sí. Baja. Y luego todos los deportistas emocionadísimos saludándolo. Va por la bandera, que es como la estafeta, Pepón. Y luego se va en la motocicleta. Y luego hay un video grabado donde va por las calles de Francia, llega al aeropuerto y luego se va y llega a Estados Unidos. Pero fíjate qué edad tiene ya Tom Cruise y todavía anda ahí haciendo manuares. No te acabes votos. Qué bueno. Oye, sí. Y este... ¿Puede cinco medallas? ¿Seis medallas? Sí, se estuvo bien. En los Paralímpicos van a ver que nos va a ir muy bien. Sí, sí. Ahí yo pienso que ahí sacan la cara los mexicanos. Bueno, Ramiro, hablando de blancos, me comenta Miguel Rodríguez. ¿Qué onda con esa playera? ¿Sabes más o menos qué onda con esta playera? Pues mira, tú eres el experto, Alan, y te voy a ser sincero. Yo conozco otras personas de otras que manejan playeras, pero les gana más el ego. Me gusta que tú le das un valor a lo que es lo real. Me gusta el valor de lo que es la playera. No andas vociferando como cierto tipo ahí, hocicón. Y en este caso, no, la verdad. Dale, dale. Y luego, cobarde. Él tiene su espacio, aquí tenemos su espacio. Cobarde porque se pone a grabar video live quemando a la gente con el inbox, que por eso es un inbox, porque es un privado. Y si no tiene la capacidad, pues hace eso. Me gusta, Alan, que tú tienes el conocimiento y adelante. Hoy me traje esta playera porque van a venir por ella. Un buen amigo Miguel Ramírez que le mando un saludo. Esta playera es la tercera equipación del año 2001, me creo, Ramiro. Muy difícil de conseguir, ¿eh? Súper, súper difícil. Muy difícil. Los que la tienen, los que las tenemos, tenemos una joyita ahí guardada, hablando de playeras. Oye, qué buenas condiciones, la verdad. Y luego está ya M. Está ya M. Esa es muy difícil, ¿no? Sí, está ya M. Porque las grandes eran, en ese tiempo con esa marca, eran muy grandes, ¿te acuerdas? Y sí, XL, L. Ya estaban empezando a usar un poquito más ajustadas. Ok. Esta playera sale porque la de visitante, que era azul, con los mismos vivos amarillos, se confundía mucho con el América y con el Morelia y con la piedad, que la piedad estaba en primera división. Esta temporada es 2001-2002. El primer partido de esta temporada fue contra el Morelia. Tigres pierde 3-0. Pero Tigres juega con la playera azul y el short amarillo y se confundió en un chorro. Entonces, sacan esta playera y esta playera tiene, yo en lo personal tengo una historia con ella, porque cuando voy a comprar la playera de este año, pues iba acompañado, Pepón. Nada más no digas de quién. Ah, ok. No preguntes de quién. ¿De quién? Yo he acompañado y le digo a la muchacha con la que iba, ¿cuál me compro? ¿La amarilla? ¿La azul? Esa cosa ella no nos dice. No, es que es una historia. Y le me dice, la amarilla, porque la blanca nunca se la ponen. Y yo, tiene razón, me voy a comprar la amarilla. Pasa el tiempo, Pepón, pasa el tiempo. Qué mal, qué mala decisión de esto que era edición limitada. Resulta que esta playera, exactamente, fue una edición limitada y muy pocas. Y ahora resulta que esta playera es una de las más buscadas entre la raza que colecciona playera. Yo me acordaba de dos partidos, tú me acabas de dar un dato. Yo me acordaba el de la América, que es cuando Luis Hernández mete su gol 100. Sí, sí, sí. Una volea impresionante a Daud y un partido contra la Pia, donde Óscar Daud tiene la pelota. Ah, se la bañó. Quiere jugar, salir jugando de manos y le pega en la cabeza a Claudinho. Eso es lo que voy a conocer. Y mete el gol. Sí, más claro. Son los dos partidos. De hecho, yo tengo fotos guardadas. De hecho, en el YouTube está el partido completo contra la América. Ya. Pero tú me acabas de dar un dato que no me sabía. Sí, el SAS del Salvador. También fueron contra ellos. El FAS. 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 Y ese juego fue en Dallas. Un juego así amistoso. Quedaron 2-2. Perdieron en penales. Y ahí, otro dato importante es que Gaitán utilizaba el 22. Ah, sí. Cuando llegó, utilizó el 22. Sí, sí, sí. Oye, mis respetos. Esa playera, de hecho. No, es hermosa, Ramírez. Si la amarilla y la azul son buenas, la blanca es algo... Espectacular. Increíble. Y es un valor muy alto lo que tienen las playeras. Esta es mi querido Pepón. Y me la traje porque, o sea, si en un día normal no me la traigo, no la traigo en el carro. Pero como ahorita van a venir por ella, pues bueno, decidí bajarla para no dejarla en el carro allá afuera. Sí, no. Y mostrarla de una vez. Sí, cristalazo. Entonces, es una chulada de playera. De por sí, esa combinación blanco con amarillo me gusta mucho, más porque son pocas las que hay. Y está bien, porque el vato no toma café ni nada. No, nada, nada. Bueno, esta... Una manchita. Sí, de hecho. Sí, está. Y las que la lavaban, muy bien. Muy bien por las señoras que lavan y cuidan las playeras de la raza. Entonces, saludos a Miguel. Esta es tu playera y ahorita se me hace que luego lo se la va a poner. Sí, la va a lucir. O mañana que la guarden para mañana el partido. Puede ser. Sí, ¿verdad? ¿Tú la tienes, Ramírez? Sí, fíjate que esa no, porque yo era muy especial en ese entonces. No, es que eras cochinón, eras cochinón. Sí. ¿Sabes dónde la compré yo? No, no. Yo me voy de tostadas. Yo era de chica más con sal. No, no, también. Yo la compré. Elote de ganado. De cositas con chile y sal. En la tienda que antes se regalaba, antes vendían con Compact Dix. Sí. Ahí por la prepa 1, ahí la compré. Y cuando yo fui a buscarla, bueno, cuando la quise comprar, había puros talleres gigantes ahí. Sí, sí. Ahí Juárez, ahí. Sí, sí, sí. Y la verdad que nunca pensé que fuera a tener ese valor. La hubiera comprado en grande y no me quedaría. Por ejemplo, tú, Popón, que no la has traído, la playera de la libertadora. La estoy esperando. Esa también, esa es una playera que la nueva generación de coleccionistas, por así decirlo, porque a mí me cae gordo decir coleccionistas, la buscan. Porque es una playera de edición limitada. Y hay otra, no sé si tengas ese dato, pero es algo, el logotipo que trae ahí de Tigres, para mí es el que duró menos tiempo, ¿eh? Duró dos años nada más. Y está bonito. Duró bien poquito, a excepción de todos los demás. Me gustó ese más que el cuadradito que sacaron. Salió en agosto del 2000 y lo quitaron en agosto del 2002. Después de ahí le pusieron el cuadrado que tú dices, porque forma la T y la U al mismo tiempo. Sí, y las dos estrellitas. Lo que pasa es que este logo que hicieron, en ese entonces ya es que el Monterrey también le puso un, digamos, un escudo a su M. Entonces Tigres tenían la garra completa con el balón rasgando, y entra, se separa a FEMSA con lo que patrocina. Y que dijeron, pues vamos a hacer el escudo más estético. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba trabajando con papá, que en paz descansa y le mando un beso. ¿Dónde está? Al día siguiente llego a la secundaria y me dicen, Alain, ¿ya viste el nuevo logo de los Tigres? Y yo, no, no había redes sociales. ¿Cómo es? No, pues nada más tienes que verlo por periódico. Sí, mencioné, es una garra con un escudo. Le digo, pero dibuójamelo. Y no, lo dibujaba, bien feo. Saludos a Pedro. Y tiene un valor, ¿eh? Y después compré el periódico y vi la garra y a mí me gusta. Hay muy pocas camisas con ese logotipo. Entonces es una joya también. Hay gorras de las nuevas que se usan con este logo. Pero ya como vintage, o sea, ya como un, vamos a decir, no vintage, sino que una revisión. Bueno, y con esta playera, pero la amarilla, jugaron la final contra el Pachuca, aquel del silbanazo. No, ya no nos recuerdes eso. Pero bueno, saludos a Miguel que adquirió y se llevó esta playera. Y bueno, es una joyota que me quise traer para no dejarla en el carro más que nada. Bueno, sí, sí, lo que bueno. Seguimos con fútbol, señores. Oye, pues hablando de Tigres, un poquito de Tigres, pues plantel casi completo. Tanto, en ese caso, Lainez ya se recupera, pero no estaría viendo actividad. Es lo que nos informan. El único que está en duda. Mira, ha estado calentando, pero no lo meten. Es que también en los partidos han estado cerradones. Sí, sí, sí. Entonces no vale la pena arriesgarlo, porque tienes que entrar ahí con. Ojalá lo metan un ratito, ¿no? Pues mira, si va a dos cero, a lo mejor. Garza es el único que está en duda. El joven Garza, lateral. Y ya todos los demás están en la disposición. Por eso andan buscando al otro lateral, hablando y cambiando de tema, ¿verdad? Sí, por cierto, hay una posibilidad de que se quede tanto... Porque dicen que este Samir, dicen que está respondiendo muy bien a lo físico, ¿eh? Sí. Y que podría quedarse Samir junto con el defensa nuevo brasileño. Sí. ¿Jonathan? No. No se llama. Joaquín. 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 Ni anima. ¿Cómo se llama? Buscar un lateral, Pepón. Oye. Pero, ¿entonces se va a Quiñoles o qué? Dirían que a Quiñoles. Oye, en el Facebook que traen fuera Mila, yo le pago el carro de aplicación de su casa al aeropuerto, que se vaya y se lleve a unas cinco jugadoras. Oye, pues Mila, hoy juega el equipo de Tigres Femenil, pero yo no he visto un partido... ¿A qué hora? Es a las seis, ¿verdad? Es a las seis de la tarde, pero allá en Toluca. Oye, pero yo no he visto, al menos que ya estén jugando y les estén goleando, ¿no verdad? Mira, pues no sé, pero yo le perdí la pista a las Tigres Femenil. No, pues allá también, o sea, yo no he visto un partido que... No, es que mira, se enfrentaron a los equipos gringos y la verdad, pues ahí nos llevan años luz. Mira, chequen este comentario. ¿Estás escuchando? Mira, chequen este comentario. Dice, Alan Simpleyera de Tigres, ya lo... Ah, es con signo de admiración. Alan Simpleyera de Tigres, ya lo visten como señor de la tercera edad. Pues ya, ¿cuánto me falta para entrar a la tercera edad? Tengo treinta y ocho. Ah, estás bien joven. Ah, me falta. Mucho todavía, estás muy jovenazo. Me marcan veintidós años. Y además la edad está... No, 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 nada más está en el físico, está en cómo te sientes. Sí. ¿Tú cómo te sientes, Ramírez? Ah, bien agüitado, ya de unos sesenta. Tú tienes mentalidad de... Y luego también dicen, los puristas, los del centro y los que odian a Nahuel jamás van a reconocer que es top tres de arqueros en la historia del fútbol mexicano. Bueno, lamentablemente que el falso nacionalismo les haga odiar a Nahuel. Pero los números lo dicen, muchachos. En muy poco tiempo consiguió lo que logró, por ejemplo, Calero, un campeonato más, cristante, igualado, y no se diga los de antes, que era Miguel Marín, que eso yo siento que ellos era más la promoción de los capitalinos para generar héroes. Por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, ¿saben que nada más ganó un solo título en México? Sí. Luis Hernández también. Bueno, ganó dos, pero uno no jugó. Ándale. El contra el CACS estaba en la concentración de la selección y luego ya el que le gana a Tecos. Ponle que dos, no es nada. Tal vez ídolo de la selección junto con Luis Hernández, pero no son ganadores de nuestro fútbol. Ellos no llevaron a su equipo a una final del mundo, como Tigres. No llevaron a una final de Libertadores. Tal vez lo hizo Cardoso con Club Azul. Bueno, Temo mete un golazo en la final contra Pachuca, ya ni le da algún tiro libre. Pero hablando de... Pero hasta ahí, o sea, no llegó a más. No llegó a mucho, o sea, son ídolos que nos fueron vendiendo como Chabelo, como el Chapulín Colorado, que no hay otras opciones, porque no, Superman todavía no llegaba o Batman tan fácil en ese entonces. Estoy hablando de los ochentas. Ya empezamos a conocer a Superman y decimos, ah, caray, pues al pobre Chapulín con dos cachetadas tiene. Pero siempre tiene la astucia para lograr. Que mi respeto es para Roberto Gómez Bolaño. Nos hizo entretener con humor blanco. ¿O tuviste algún otro tipo de humor? Sácame de una duda, Ramiro. El Chavo del Ocho salió con un capítulo, ¿verdad? Ah, les voy a decir algo. Dicen que el Chavo del Ocho, dicen que era el mismo que el Chapulín. Cuando dices, dicen. ¿Quién dice? Y la Chilindrina, dicen que era la misma que la abuelita Chilindrina. Sí. Pues fíjate que Ñoño se parece mucho al señor Barrín. ¿Quién sabe? No, es que es su hijo. Así ya no quedó ahí. Pero bueno, este, entonces, bueno, el nacionalismo es que nunca lo van a aceptar. Y más la personalidad de Nahuel. Pues ahí están los números. A ver quién logra eso, ¿eh? Y si llegan a otro título. Oye, pues es muy similar, es el Tibu. El Tibu. El Tibu. O sea, es muy similar. Hace mucha payezada. A muchos no le cae. Y créeme, lean, o a ver si ven un video, cuando lo eligen de portero, se le vino encima a la prensa argentina. ¿Y quién es ese? Si no es del River y de Boca, no tiene, o sea, ellos, para ellos, el portero de la selección debería jugar en River o Boca. De hecho, no está en un equipo top allá, está en el webcam. No, debutó a los 28, debutó a los 28 años. Debutó a los 28, wow. De hecho, no tenía muchos logros hasta que ganó el Mundial. Y pues, ¿qué logro? Van a recordarlo toda la vida. Copa América, Mundial y Copa América. Toda la vida, ¿eh? Se ha ganado lo que no ganó. Ay, el. Boca Ochea. Sí, sí, sí. El, ¿cómo se llama? ¿Romero? El que estaba. Sí, Romero. No quiero decir el apodo. El pequeño Romero. Chiquito. Sí, el chiquito Romero. Ya ganó más que él en cuantos años por tediosa, un chorro. Pero bueno, sí, sí, Nahuel, su personalidad. Pues mira, él lo dice, es un artista y los tigres lo queremos. Oye, porque en TikTok hay muchos, oye, que van a los estadios a entrevistar gente. ¿Y quién es el jugador que más gordo te cae? Ah, sí. Todos dicen Nahuel. Todos. Y es parte del show. Pero. Dice que en la vida hay que trascender. Es que mira, o te odian o te admiran. Ándale, se acabó. Como en la América. Malo cuando no te nombren. Por ejemplo, Andrada. Sí. Es nada, nada. ¿A quién le cae gordo? A nadie. No a nadie. No le hace nada a nadie. No a nadie. Es una... Y no es hablar en contra de los rayados. Estoy hablando de las personalidades. Es una inocente palomita. Es que creo que ahora... Sí. Eso los rayados... Sí. No, no, no. Canales. Líderes de ese tipo que te caigan mal. ¿Verdad que no? Ándale. Y esa es la rivalidad real. O sea, cuando te cae gordo el jugador del equipo rival. Sí, porque también preguntan. ¿Cuál es el equipo que más gordo te caen? Y está entre Tigres y el América. Sí. ¿Y quién te cae bien? Y muchos mencionan el Monterrey. Sí, pero si tú le preguntas a uno de Pumas, a uno de Cruz Azul. Cuando preguntas a América y Chivas, pues a lo mejor estarán entre ellos. Pero aún así, se avienta la de Tigres. Hablando de rayados, porque hablamos mucho de Tigres. Otra vez, porque hablamos de rayos al principio. Un día como hoy, hubo un debut increíble, Pepón. ¿Qué año? ¿Qué año? De 1973. Ah, te fuiste muy atrás. Pues sí, pero es parte de... ¿Quién fue ese? Sí van a acordarse del nombre. No, no, no. Milton Carlos. Milton, hijo. Debutaba, hizo un hack trick ese día. Hay muchos, muchas, muchos... ¿A quién están jugando o qué? Muchas personas de 30 años, de 40, 30, que muchos llevan ese nombre, Milton. Yo conozco, así rápido conozco tres. Un árbitro que está ahí en Apodaca, se llama Milton Carlos. Un amigo de la SECU que se llama Milton Carlos. Y el que está allá enfrente, que está en la mañana, tiene un programa también de radio, también se llama Milton Carlos por ese jugador. ¿Por él, verdad? Sí, Milton Carlos. Mira, ahí va. El 12 de agosto, estamos a agosto, este... Sí, sí. Y es lunes. Porque Ramiro dijo que era domingo. Ándale. Estamos en vivo. Es que estoy viendo la hoja del mismo once. El 12 de agosto del 73, la pandilla visitó al San Luis en partido de la jornada número... ¿El San Luis de segunda división o de primera? Potosí, no. ¿Era San Luis o así viene o Potosí? Así dice, dice. Ese día finalmente... Déjame leer, hombre. No se crean. Es que ha habido muchos San Luises. Hasta los gladiadores. Dale, dale, dale. Tampoco tengo todo el dato. Tampoco soy una bola mágica. Dale, dale. Voy a leer lo que tengo aquí, muchachos. Ese día finalmente pudo debutar Milton Carlos. Más de un centenar de aficionados regimontanos hicieron el viaje. O sea, fue de las pequeñas invasiones que generaron en aquel entonces. Ah, bueno, pues... ¿Dice el estadio, Ramiro? ¿No dice el estadio? Déjame ver. Déjame ver. El Benustenio Carranza. No había autobuses para San Luis. ¿Cuánto tiempo? Pues mejor. O sea, si no había autobús para San Luis Pepón, más valor la gente que fue, más mérito. No, no, me refiero a que no había tantos, ¿cómo dice? Tantos recorridos. Es que tú, tú por ser tíger, no le das la importancia a los rayados. No, es que en esos años. Y a raíz hay que hacerle rayado. Nada más suspiraste, Pepón. Mira, alguien te acordaste. Ahí, a ver, ¿qué onda? O son las enchiladas potosinas o los... Constanzo. No, ¿cómo se llaman las gorditas que comemos cuando vamos a las gorditas de San Luis? Muy bonitas, también muy, muy ricas. Pero fíjate, sí, sí, o sea, más valor a esa gente porque si ahorita con un... Pues, haces como seis horas a San Luis. En aquellos años, Pepón, te aventabas yo creo unos diez. Sí, pues, ¿qué? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Pero bueno, Milton Carlos... No, no había autopistas. Pero imagínate, ir a ver a Milton Carlos a San Luis. A ver a que debutara, pues, ¿qué? Bueno, pero a lo mejor en ese tiempo era... ¿De dónde venía él? ¿De dónde venía, Ramiro, dice? ¿De dónde venía Milton Carlos? Ah, ya me estás pidiendo un charro. Bueno, es que a lo mejor en ese tiempo, Pepón, era una bomba. Deja de buscar, deja de buscar todo el historial de Milton Carlos. O sea, era una bomba en aquellos años, como lo fue Baguilla en su momento y JJ Rojo. No, te ibas a ir Marteloto, pero Marteloto no llegó como una bomba, llegó de rebotito. De hecho, sí, llegó de rebotito porque no se hizo. Como los dos estaban peleando por el mismo jugador... Sí, dijo el Monterrey, quédatelo. Y salió mejor Marteloto. Sí, quédatelo. Yo me quedo con Marteloto y debutan en aquel clásico frío-lluvia, donde veía, se lleva a todos en una cancha hecha lodo. 3-1. 3-1 ganó el Monterrey cuando... Esa vez el presidente Tigres o el presidente deportivo se fue a pie a la Basílica. Fue su promesa. Ya tengo el dato, ¿eh? A ver. Miren, había jugado en Brasil en el equipo Valerdo 12, así se llama. En el Velo Club, en el Sport de Brasil, en el Palmeiras y de ahí vino a Rayados. Primero conocido, primero conocido. Y lo vino para Rayados y después ya que se fue del equipo de Rayados, estuvo en el Palmeiras de nuevo, en el Flamengo, en el Bangu, entre otros. Ahí está. Ahí está el dato, muchachos. Bueno, Milton Carlos. Muchos nombres, muchos nombres. Ahora los niños se llaman... ¿Cuántos goles metió en Rayados? ¿No dice ahí? Pues no. No, no, no. Es que no figuró. No, claro que figuró. Hoy los niños que tienen 10, 11 años se llaman Damianes, se llaman Danilo, Lucas. Es que antes, imagínate, metías con los goles en Rayados y cállate, pues es historia, todo es historia en Rayados. Oye, ¿por qué le pones peros a nuestros Rayados? No, no. Porque gracias a ellos hay tigres, ¿eh? Oye, si no hubiera pegado Rayados, estaríamos ahorita con un bat de béisbol. Sí. Andaría vendiendo camisolas. Están fuera de camisolas, sí. Una camisola o una gorra, una cachucha. Vamos a ver, vamos a ver. ¿En serio? ¿Quién? ¿Quién? Un guante. ¿Quién? Estaría vendiendo a Alan un guante. No, no, lo que pasa es que, fíjate, llega Tigres y Tigres es el que hace reaccionar a Rayados, porque Rayados antes no era nada, ¿sí? Y luego, no, no, ni ahora, ¿verdad? No, solo es a Roger, mañana llega Roger. Roger, Roger, ahí va. Lo dices, dices que no era goleador Milton Carlos. ¿Cuántos goles? Pues debutó con tripleto, ya con eso. ¿Y eso qué tiene que ver? Por eso te digo, se emocionaron con esos tres goles. Y los que nacieron ese día, les pusieron Milton. ¿Por qué? Porque pues en su vida había pasado eso. Era un jugadorazo, se ve que no sabe de la historia de Rayados. No, pues no me interesa. Guaitán, ni fue campeón ni es un ídolo. Pues sí. Por su clase. ¿Y cuántos goles metió? ¿Más que Milton? 78 y tantos. ¿Cuántos metió Milton? ¿Cuántos metió Milton? Dejadme ver, siguen hablando de algo mientras les investigo. Pero bueno, buena estadística para los... No llegó ni a 40, así te la pongo. Buena estadística para la gente de Antaño. No te vas a hacer eso, hombre. De Milton Carlos. Pero bueno, ya para cerrar el programa, mañana Tigres, Nueva York a las 6, Pepón. A las 6. A las 6 horas de aquí. Que ya saliera temprano o hagan méritos ahí con el patrón, Alex. Ahí está. Te voy a callar la boca. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 73 goles, papá. ¿Y cuántos metió Baitán? Los mismos que Lucas 86, ¿no? Ahora, ¿qué posición jugaba? El que sea, mediocampista y tirándole. Se iba al ataque también. Por eso. 73 goles, discúlpame. No, histórico, histórico. Muy buenos. Sí, sí. O sea, que es por Esmori, Chupete, Aldo y él. Oye, oye, ¿está en el salón de la fama ahí de Pachuca o no? ¿De Pachuca por qué? O sea, más que Pepón ya, ya. No, Pepón, ya te perdimos. Y es perso, y es perso. No, no, yo soy 70. Ah, bueno, te hubieran puesto Jerónimo. Ah, no, te hubieran. A los tres años. Te hubieran puesto el Triquis Morales. Saludos a Triquis, que es conocido de Mebolita. No, pero Rayados es una gran institución. Tiene cuatro títulos y medio. Ah, pero ¿cuántos tiene? ¿Quién? ¿Rayados? ¿Rayados? Cinco. Cinco muy buenos, malos internacionales. Cuatro punto cinco. Bueno, tienen como once, porque son cinco de liga y los seis de Ciudad Conca. Y tiene copas y todo. Tiene la copa del teléfono y todo. No tiene como veinticinco. Cuando jugaban con el Herediano y el. Ah, Pepón, ya. El Isidro Metapán. Sí o no. Sí o no. Pepón. No, pues es que mentira tampoco está diciendo. Si jugaban contra Herediano, contra Isidro Metapán. Sí, Matirno. ¿Cómo se llamaba el equipo que les ganó aquí? Que era de Trinidad y Tobago. Había un árabe unido. El árabe unido. El árabe unido les ganó. Pero, ¿también tienes juego contra eso si no pudo? No, no. Pero, pues, ¿quién estaba? Es que el Tuca no quería. Ah, bueno. O sea, entonces es culpa al técnico. No, no. Es culpa al técnico. Bueno. Vámonos, despide el programa, Ramiro. Porque Pepón ya. No, nos vamos a grandes. Que lo despida Pepón mejor. Mañana la previa Tigres, Nueva York. Aunque viene Roger. Roger, mañana previa Tigres, Tigres, Nueva York. Roger, ahí te encaro. Pepón. Hasta luego. Nos vemos mañana. Suerte a los Tigres y Rayados que adelanten su partido. Ramiro Palomo, mañana aquí estás. Me les va muy bien. La previa de los Tigres también. Y bueno, mi nombre es Lampeña. Un gusto volver a estar aquí en esta que viene de Contacto 1190. Los dejamos. Mañana nos escuchamos con la previa de Tigres. Es contra Nueva York. Y es todo, señores. Es todo. Vámonos. Gracias a todos los que nos vieron. Vamos con el himno del glorioso club de fútbol. Y recuerden que ahorita juegan las Amazonas. Ya, de una vez. Vámonos. Bye.